¿Por qué el aumento? Y para eso la empresa nos debe presentar sus números para acreditar la crisis que manifiesta y para acreditar que el aumento está debidamente dado. Nosotros sabemos que los aumentos se deben dar, los empleos deben cobrar sus aumentos, en la paritaria se discute eso y estamos muy de acuerdo con eso. Pero lo que queremos es que el Estado, como Estado municipal mismo, nos muestre los números de la empresa que acrediten el aumento.